Hoy vamos a aprender sobre necesidades y deseos. ¿Qué son necesidades y deseos? Necesidades son cosas que debemos tener para vivir. Deseos son cosas que nos gusta tener, no las necesitamos para vivir. Necesidades son bienes o servicios necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, comida, ropa, refugio y cuidado médico. La vivienda, o sea tu casa, es una necesidad porque te protege. El agua es una necesidad para mantenerte sano. La ropa es una necesidad porque te cubre y te protege. El alimento es una necesidad muy importante. Acuérdate que tu alimento debe de ser saludable para que te mantenga sano y fuerte. Deseos son bienes o servicios que no son necesarios para sobrevivir, pero deseamos tener. Por ejemplo, tus juguetes. Tus juguetes no te dan alimento ni protección, así que son un deseo. El postre, aunque sea una clase de alimento, es un deseo porque no es un alimento saludable. La tableta, aunque la estés usando mucho ahorita para hacer tus tareas, no es una necesidad. No te da alimento y no te da protección. Es un deseo. Las mascotas, aunque sean muy divertidas y lindo tenerlas, es un deseo porque no te proviene alimento ni te protege. Ahora, vamos a practicar. Aquí tenemos unas imágenes y vamos a decidir si esa imagen es una necesidad o un deseo. Aquí tenemos un vestido. ¿El vestido es una necesidad o un deseo? Espero que hayas dicho necesidad, porque el vestido es una clase de ropa. La ropa te protege y te cubre. ¿El perrito crees que es un deseo o una necesidad? El perrito es una mascota, así que es un deseo. No te da alimento, ni tampoco te cubre o te protege. La casa es una necesidad, es tu vivienda, te cubre y te protege. ¿La tableta crees que es una necesidad o un deseo? Exactamente, la tableta es un deseo. La doctora, ¿crees que es necesario una doctora o es un deseo? Los doctores son muy necesarios. Tener doctores es una necesidad. Ellos te ayudan a mantenerte sano y te ayudan cuando te sientes mal. El huevo, ¿será una necesidad o un deseo? El huevo es un alimento muy saludable, así que es una necesidad. La naranja, ¿será una necesidad o un deseo? La naranja es una fruta y es muy saludable, así que es una necesidad. La pelota, ¿crees que es una necesidad o un deseo? Sí, es un deseo. La pelota, nomás la usamos para divertirnos. No nos proviene alimento ni tampoco protección. Por último, ¿el anillo, crees que es una necesidad o un deseo? Sí, el anillo es un deseo. Aunque son muy bonitas, no son necesarias para sobrevivir. Ahora te toca a ti. En tu propio papel, escribe tres necesidades y tres deseos tuyos. Buena suerte.